A ver, somos desde el 2010 al 2014 hemos perdido 500 profesionales, ¿vale? Estamos en una situación laboral de colapso, es decir, no damos abasto. El personal de enfermería, por ejemplo, hay estudios científicos que demuestran que si disminuye la ratio de enfermedad paciente, aumentan las complicaciones y el riesgo de mortalidad y de morbilidad, ¿vale? Estamos con riesgo, riesgo de que haya, pues esto, que los pacientes podamos sufrir algún tipo de error y que la seguridad del paciente está en riesgo. Nosotros sabemos que la planta, por el personal del hospital, sabemos que nuestra unidad en la planta sexta la quieren cerrar. Sabemos que hay plantas como la séptima, la novena, la tercera, que hay pocos pacientes. A lo mejor de una capacidad de 22 camas hay algunos 7, algunas 3, en otras 1 y las otras camas las tienen bloqueadas con la finalidad de reubicarnos a nosotros en esas plantas. Yo no me voy a mover. ¡Sí se puede! 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 ¡Menos corbatas y mucha más patas! ¡Menos corbatas y mucha más patas! ¡Menos corbatas y mucha más... ¡Publica y de calidad, sanidad! ¡Publica y de calidad, sanidad! ¡Publica y de calidad, sanidad! Pública y de calidad ¡Azulma! 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 ¡Azulma!